El maestro Arturo Guadalajara, ¿no? Les va a hablar sobre el método de trabajo en la actividad ciudadana. Bien, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por asistir a esta plática. Ustedes son las próximas víctimas de los profesores de actuaría. Ustedes escogieron esta carrera y esta carrera, al menos en esta facultad, pues nace precisamente en la parte de seguros. La esencia, al menos en esta facultad, es la parte de seguros, ¿no? O sea, yo toda mi vida he trabajado en la parte de seguros y reaseguros. Conozco muchas áreas de donde se desarrolla esta área. Y la verdad es un poco compartir con ustedes dónde está, porque creo que primero, antes que nada, felicitarnos, porque pues ustedes son los elegidos. Son los elegidos verdaderamente. Son un grupo privilegiado dentro de toda la gente que hizo concurso para poder asistir a esta facultad. Se van a enfrentar con muchos maestros. Yo soy uno de ellos en la tarde. Y pues siempre tenemos el gusto de poder compartir con ustedes esa experiencia en el medio de seguros. El profesor Javier y yo, que no pudo asistir el día de hoy, pues me hubiera gustado estar con ustedes. Compartir un poco con ustedes qué se van a encontrar en la parte de seguros. Pero al final es una carrera que eligieron ustedes. Es una carrera, creo que bien pagada. Y las oportunidades que hay en la industria del seguro, pues, son muy grandes. Como tal, la industria del seguro aporta al Producto Interno Bruto, dependiendo del tipo de cambio, pues aproximadamente el 2%. Vamos a ver cuánta gente puede estar trabajando en esta industria y lo que ustedes pueden tener más adelante. O sea, la idea de platicar sobre oportunidades de trabajo no es para que mañana se vayan a trabajar, no. La idea es, yo siempre platico con los alumnos de que sí, que sí es factible, si en la casa no falta el dinero, pues obviamente traten de terminar su carrera y después integrarse a la vida profesional. Pero a veces, pues no siempre sucede así. Y muchos alumnos que nosotros tenemos en la tarde ya están trabajando. Y pues, bueno, la cosa es así. Yo les diría, bueno, yo cuando empecé la carrera, yo ya estaba trabajando, ¿no? O sea, yo venía trabajando, siempre vivía, fue a trabajar y estudiar. Pero bueno, ojalá no sea el tema de ustedes, porque se dediquen completamente al estudio. Y después, más adelante, pues, a lo mejor después del cuarto o quinto semestre, pues si alguno tiene necesidad de poderse incorporar a la parte laboral, pues vean que no va a ser mala elección, ¿no? Si le damos a la primera, miren, vean más o menos, esta es una estadística que muestra un periódico donde más o menos, nosotros nos podemos citar en el segundo o tercer lugar, donde más o menos gente que empieza a trabajar inician en el esquema de seguros. Muchos van a estar dedicando a la parte de seguros por la formación que van a tener numérica. Pues le entramos muy bien a la estadística. Fianzas, hay mucho actuario que se desarrolla en la parte de fianzas, banca y seguros, ¿no? Yo nada más les vengo a hablar de seguros, pero la verdad es que sí es muy interesante los niveles de sueldo son buenos. Desde el inicio, puedes iniciar, a lo mejor con un sueldo en una compañía de seguros o cualquier tipo de empresas que vamos a ver que están ligadas al seguro, pues con un nivel de sueldos que, pues ahorita no se oyen tan malos, ¿no? 20 o 30 comparados con el resto, ¿no? O sea, ya ven ustedes de ahí, después la minería, extracción, salud pública, medicina química, etcétera, pues bueno, los sueldos a veces son un poco más bajos que los que pudieran encontrar en la parte de seguros como actuarios, ¿no? En ese sentido. O sea, van a salir muy bien de aquí, van a tener un nivel de preparación muy buena, pero sobre todo en matemáticas. Y lo que yo hago, por ejemplo, es tratar de ligar tanto conocimiento matemático, porque a veces es mucha matemática lo que les van a enseñar, pero lo que nosotros tratamos, Javier y yo, es que ese conocimiento lo vean aplicado precisamente en la parte de seguros, ¿no? Que brevemente, no tanta matemática, ay, ¿para qué tanta matemática? Se va a aplicar en determinado momento y van a ver que las matemáticas más adelante, pues sí, de lo muy complejo, al final vamos a estar viendo también asuntos de sumas y restas, ¿no? Es donde se va a ver, donde se van a ver los balances en los estados financieros de las empresas, ¿no? Ahí es donde ustedes van a ver que por mucha matemática, pues a veces la aduana de los estados financieros no la vamos a poder soslayar, ¿no? Si vemos más adelante y de las que más conservan, o sea, donde menos desempleo hay, si yo me cambio mañana, es muy probable que encuentre trabajo. Esta estadística me dice que más o menos del 100% de la gente que se dedica a la parte de estadística que podemos manejar en la parte de seguros, pues son de la gente que más o menos encontramos rápidamente. Seguros, al menos el mercado es lo que está viviendo. Está cambiando, como siempre, todas las variables son cambiantes. Es lo que existe recientemente, desde un año, dos años, son estas estadísticas. No encontré más recientes, pero bueno, la verdad es que muestran algo, la tendencia. Sin embargo, todo este mundo, yo crecí también dentro de la crisis, a ustedes les toca otra crisis, etcétera. Pero hay, como siempre, en toda crisis, si de la palabra nos vamos a eso, dice que siempre hay oportunidades. Y siempre las va a haber, siempre las va a haber, siempre va a haber oportunidades para la gente que se dedica que verdaderamente a desarrollar el talento que les dieron, la facilidad que ustedes tienen para los números, pues bueno, aquí la van a aplicar, pero también los van a aterrizar, ¿no? Entonces, todos los que llegan aquí son muy buenos para las matemáticas, pero aquí de repente nos damos cuenta de que, pues somos buenos, pero no tan buenos, ¿no? O sea, aquí los van a aterrizar un poco, pero no se preocupen, así es normal. Lo importante es que aguanten el primer trancazo porque los van a bajar feo, ¿no? Los van a bajar feo, ¿qué quiere decir? Que de repente ustedes venían con promedio de 10 o cosas así, luego de repente aquí, cuando les saquen el primer cero, no les digo qué drama hubo en casa, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, hay que reponerse, hay que darle dos, tres cachetadas al ego y decir, bueno, ubicarse. Se toman dos pastillitas de Ubicatex y van a ver que van a terminar su carrera. Bien, vamos a la otra parte. Para que vean también, ya a nivel, ya después de que tienen cierta experiencia, los niveles de gerencia, gerencia y dirección, pues los sueldos no son tan malos. Los sueldos ya andan por ahí en finanzas, por ejemplo, donde podemos estar nosotros metidos o en la parte financiera, pues los sueldos ya a nivel de gerencia o dirección, pues oscilan entre 170, 130 mil pesos. O sea, no es mala elección lo que pudieran hacer, pero como todo, hay que destacar, hay que echarle ganas, hay que sacrificar muchas cosas para llegar, y a veces lo importante no es llegar, sino mantenerse. Cuando llegas a un puesto de gerencia, ustedes pueden ver que hay esos niveles de sueldos. Yo en el industrio del seguro llegué a conocer gente que ganaba 25 mil dólares mensuales, ¿no? Ya multiplico ustedes por el tipo de cambio, y pues sí los hay, esos sueldos y más, ¿no? Pero bueno, pues hay que llegar, y también, pues son los menos puestos que hay, son los puestos más, pues más demandados, todos quieren llegar ahí, ¿sí? Pero pues el que está arriba está así, ¿no? Y todos queriendo le jalar las patas a ver a qué hora se cae, ¿no? Pero, pero, si hay ese nivel, pero bueno, señores, hay que prepararse. A este nivel, ya tienes que hablar inglés, tienes que estar a lo mejor dominando unos dos, tres idiomas, manejar, y lo más importante de todo esto, lo más difícil que siempre es, siempre lo más difícil es, desde mi punto de vista y mi experiencia, ha sido manejar gente. Eso es lo más complicado que se ha sido para mí. O sea, más allá de la parte técnica que la puedes tener y le desarrollar, etcétera, lo más complejo es integrar equipos, hacerlos trabajar, y que todos se enfoquen a un resultado, a un objetivo, para lograr algo, que en un momento dado, para la gente que nos vamos a alquilar, si ustedes deciden alquilarse, pero también pueden generar su propia empresa, ¿no? O sea, realmente esos niveles, pues ya estás hablando de que, tienes que tener ciertas habilidades, de proyección, de análisis, y todo eso lo van a tener, van a tener, van a tener esas oportunidades. Les digo, no ahorita, ahorita nada más para que vean, digo, oye, pues parece que elegí bien, ¿no? Ahora, pues para que vean que si hay esos niveles, pues nada más hay un, hay, hay, ¿saben cuál es el secreto del éxito? En esta vida. ¿Alguien sabe cuál es el secreto del éxito en esta vida? ¿No? ¿Eh? La constancia. Decían por ahí una cajita, y una vez siempre decía, yo me encontré una cajita de un ejecutivo que tenía siempre, decía ahí una, tenía un par de maderas, ¿no? Y en la madera tenía arriba, ¿sabes cuál es la secreta del éxito? Y siempre la curiosidad, ahí levantas, ¿no? El tabique ese que traía ahí, y me dice, pues el trabajo, no hay otra cosa. La gente, los futbolistas, todos, siempre están trabajando, y los más exitosos son los que más trabajan, los que verdaderamente, sin embargo, todo eso tiene un precio, todo tiene un precio, ¿no? O sea, no al llegar a estos niveles, implica, no, va a tener un precio, las situaciones que lo quieran pagar o no, pero la misma vida los va a llevar, y ojalá logren esos niveles de sueldo, ¿no? La verdad, o sea, no es fácil, o sea, no es fácil, pero tampoco es difícil. Y ustedes los van a preparar, se van a preparar, precisamente para alcanzar esos niveles ejecutivos. En las otras, en las otras, este, tecnología e información, pues también, a veces muchos actuarios, antes estábamos muy metidos en la parte de la información, y los sueldos andan también muy buenos, ¿no? En la parte de tecnología e información, ahí el único dato malo que nada más le veo, que es donde el nivel de mayor divorcios, es en este, en este lado, ¿no? Ahí es donde los que se dedican a esto, no sé por qué, pero hay una estadística, que es donde hay más divorcios, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo mejor por la dedicación, por el tiempo, qué sé yo, ¿no? Este, si le damos a la otra, a la otra, y este es algo del mercado de seguros, ¿qué es lo que había a 2018? El mercado natural, donde trabaja un actuario, actuario de seguros, quiero decir, ¿no? Porque les decimos que, normalmente a veces muchos actuarios de aquí, también se dedican mucho a la parte de finanzas, a la parte de estadística, etcétera, y de hecho, en el colegio, en el colegio de actuarios, pues, hay como cuatro ramas, que verdaderamente, cuatro o cinco ramas, donde hemos logrado desarrollarnos como actuarios, ¿sí? Por nuestra capacidad de análisis, por la capacidad que nos enseña esta facultad, y la cantidad de maestros muy buenos que hay en esta facultad, ¿sí? La verdad, somos muy buenos, no les va a, bueno, no les va a costar nada, es un, entre comillas, sus papás pagan impuestos, y con los impuestos se paga su educación aquí, ¿no? Pero bueno, comparado con lo que, aparte de que tienen que pagar impuestos, tienen que pagar la colegiatura como Litambo, cualquier tipo de universidad, pues, pues ya cuesta más carito, ¿no? Pero en fin, las empresas de seguro en 2018 eran 98, 98 compañías de seguros, empresas de fianzas, SAI 13, a 2018, donde también los actuarios, este, trabajamos también en agentes de seguros persona moral, o sea, hay agentes de seguros que se supone se dedican a la gente que se supone que no conoce de seguros, precisamente hacerse de los servicios de estas personas agentes de seguros, hay muchos actuarios que trabajamos ahí, bueno, yo sigo trabajando todavía ahora como agente de seguros, y créanme que una gente de seguros muy especializado que yo me manejo en ese aspecto, sí, porque me especializo en clientes muy grandes, y en clientes en un momento dado que requieren de una especialización, también se requiere eso, o sea, comprar seguros no es así de enchilame esta gorda, no, nada, se tiene que hacer análisis, se tiene que tener información, y como buenos actuarios, para poder tomar decisiones, siempre vamos a requerir información, información, y por eso es que les enseñan, les van a enseñar muchas materias de estadística, etcétera, porque si tenemos materia de dónde poder echar mano, vamos a tomar mejores decisiones en principio, ¿no? ¿Sí? Agentes Persona Física, pues hay alrededor de 46 mil, casi 80 mil, según la, creo que fue esto, no me acuerdo si la saqué de, con tu cebo, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, hay reaseguradores en México, con oficinas de representación, ¿qué son los reaseguradores? Pues son, las, las empresas que dan seguro a las compañías de seguros, y ahí es donde mi especialización también, yo trabajé en compañía de reaseguros, casi toda mi vida, sigo trabajando para reaseguradores, como un asesor, y damos seguro a las compañías de seguros, las compañías de seguros también compran seguros, y los reaseguradores que creen, también compran su seguro, eso lo van a ver más adelante en la carrera, pero, pero este, pues es, hay empresas muy importantes, de mucho dinero, que precisamente, se dedican a dar seguro a las compañías de seguros, ahí hay oportunidades de trabajo, ahí trabajan también los actuarios, ¿sí? ¿Dónde más? Reaseguradores registrados, bueno, estos reaseguradores son iguales, nada más que, no tienen oficina aquí, pero trabajan desde aquí, sin embargo, se puede hacer nexos con ellos, en ese sentido, ¿no? A veces las compañías de seguros, tienen que estar en contacto, pero, a veces lo hacen a través de esta figura, que se llaman brokers de reaseguro, brokers de reaseguro, ¿qué hacen? Son como los agentes de seguros, los agentes de seguros, van, y dan orientación a los clientes, a la fuente común y corriente, precisamente para, que compren el mejor seguro, ¿no? El más barato, o sea, bueno, bonito y barato, ¿no? Eso es lo que hace un agente de seguros, bueno, los brokers de reaseguro, ayudan a las compañías de seguros, también es gente especializada, que va a ir a buscar ese mercado de reaseguro, precisamente para que coloquen también, las compañías de seguros, su reaseguro, ¿sí? bueno, bonito y barato, ¿no? Y con buenos reaseguradores, porque aquí sí es muy importante, si no pagan, la compañía de seguros puede quebrar, ¿no? O sea, no es, es algo, ciencia, es dinero, es economía, y por lo tanto, pues se requiere de gente como ustedes, que van a tener un talento especial, precisamente para analizar riesgos en especial, ¿no? riesgos, cuánto cobran, cuánto hacer, etcétera. Después, grandes compradores de seguros privados y de gobierno, bueno, el gobierno es el mayor comprador que hay, ¿no? Bueno, ahorita no, apenas van a empezar a soltar el dinero, ¿no? Pero, pero, este, ahorita, el gobierno, pues es el mayor comprador que hay, ¿sí? Entonces, imagínense la SEP, imagínense la Comisión Federal de Electricidad, imagínense petróleos, etcétera, pues no es fácil comprar seguros de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, hay mucha gente, actuarios que trabajan ahí también, precisamente en saber, precisamente conocer los mercados, conocer qué seguro le queda, y dónde va a quedar reasegurado. Entonces, necesitan analistas de seguros. ¿En dónde? En el gobierno. Bueno, yo fui, por ejemplo, para varios gobiernos de los estados, porque compran pólizas muy complejas, riesgos catastróficos, por ejemplo, no es sencillo poderlo comprar. ¿Dónde están? ¿Cómo? ¿Qué clausulado va a ser? Etcétera. Pues, eso no es sencillo. Entonces, pero existen actuarios, o habíamos actuarios, no nada más actuarios. Dentro de la industria del seguro, pues, prácticamente caben todas las, todas las, este, todas las profesiones, o una gran parte de las profesiones, ¿no? Yo trabajé con doctores, ingenieros, hasta con actuarios, ¿no? O sea, este, abogados, etcétera. O sea, todos confluyen en, dentro de la industria del seguro. Y, en la parte, en la parte de, 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 de gobierno, pues, se necesita esa especialidad. Y también grandes compradores de seguros privados. Pues, imagínense Televisa, imagínense, no sé, Cruz Azul, etcétera. O sea, pues, es gente que de alguna manera tiene riesgos muy complejos. O sea, sus, sus propias, sus propias propiedades necesitan asegurarse. Porque imagínense que en un momento, un terremoto, se le caen las dos, tres cementeras que pueda tener por ahí, Cruz Azul, puede paralizarse la empresa. Entonces, para todo eso hay seguros. Entonces, es cuidar la economía. Es una situación de administración de riesgos. Y una parte de la administración de riesgos, se, precisamente, se canaliza a través de seguros. Hay otra manera de poder hacer también frente a cierto tipo de riesgos. Pero una gran parte es a través de, de seguros, ¿no? Y es importante también, en la parte, precisamente, hay empresas que vemos más adelante, empresas vinculadas o complementarias al seguro. Hay muchos administradores de riesgos que son actuarios que se dedican precisamente a eso. Precisamente, analizar toda la empresa. ¿Qué le puede pasar? ¿Tener planes de contingencia en caso A o de que tengan una contingencia? Ajen ese, un riesgo político, este, qué sé yo, te, por ejemplo, ahorita la, la empresa esta que la están, hay una caja, una caja libertad en Querétaro, que ahorita con las acciones que está haciendo el gobierno de, 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 de entambar a una gente, etcétera, pues, dice, oye, ¿sabes qué? Pues, ese es un riesgo político que cambió la política hacia ellos, o la justicia, en un momento dado, y necesita protegerte contra ese tipo de cosas. ¿Qué vas a hacer? No todos los riesgos son asegurables, pero sí le puedes hacer frente a eso mediante aspectos especiales que van a poder también aprender en esta carrera, ¿no? También empresas de servicios vinculadas complementarias, les decía, la administración de riesgos, y también empresas, ahora los seguros también te vienen, oye, pues, que te mandamos la grúa, que te mandamos a un plomero, etcétera. Son empresas que de alguna manera también complementan parte del riesgo que tienes, como empresa de seguros, y las empresas las han adoptado, la ley le permite también ahora, en este país, de dar esos servicios también, ¿no? Sin embargo, no son seguros, ¿no? Servicios, por ejemplo, servicios de, 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 de que si te mueres te damos los servicios funerarios, etcétera, también los seguros también a veces te lo dan, ¿no? Pero no son seguros, entonces son empresas que se asocian con las aseguradoras, para dar este tipo de servicios. Y les decía, instituciones de gobierno empresariales especializadas, en la misma Secretaría de Hacienda y Crédito y Público, que es el órgano máximo que maneja la economía en este país, bueno, también hay un área de seguros ahí, trabajan también muchos actuarios, ahí se ejercen las leyes o lo que va a salir, etcétera. Quien se encarga de ejercerlas es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y ahí, pues, hay una gran cantidad de actuarios, es más, muchos actuarios que trabajan aquí dan clases aquí. O sea, hay buenos maestros, hay buena gente que está ahí, y hay gente que viene precisamente a compartir el conocimiento con ustedes. Hay muchos, muchos de los actuarios que terminan, muchos de ellos hacen su servicio también, o en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Este, AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, es un instituto, pero que no es del gobierno, esas son de las empresas de seguros que se organizan precisamente para poder, como gremio, pues, atacar cuestiones comunes de los, de los, de los, de los problemas que pueda tener como industria, hacia el gobierno, o cosas especiales. Ejemplo, oye, ahorita las aseguradoras, si bien es cierto, ha habido un incremento muy fuerte de, de, de siniestros en la parte de transportes, ¿no? En la parte de transportes, este, mercancías. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo atacamos? ¿Qué cambios tienen que haber en la ley? Para que en un momento dado, pues, se baje la siniestralidad. Acuérdense que en esta industria de seguros, ustedes van a manejar dinero ajeno, si se dedican a este negocio de los seguros, ustedes van a manejar negocio ajeno, negocio de las aseguradoras, negocio público. Y eso es un compromiso muy grande. Eso es muy, quien paga los siniestros no son las aseguradoras, o, o son las aseguradoras, pero con el dinero de los asegurados. ¿Sí? Las aseguradoras, lo único que hacen es recabar el dinero de cada uno de los, de los, de los, de los que compran seguro, y pagar los pocos siniestros que deben de presentarse. Y es lo que ustedes van a aprender en esta facultad. Entonces, oportunidades de trabajo, hay muchas. A futuro, eso es lo que les espera. Esa es, esta es una parte. Y todo el mundo está cambiando, está cambiando todos los días el mercado. La industria está cambiando. Y, señores, hay muchos riesgos nuevos. Y nosotros siempre vamos a ir un poquito atrás. Primero, hay algo nuevo, y después venimos los aseguradores a tratar de asegurar el riesgo, ¿no? O sea, tratar de que no se pierda esos patrimonios. ¿A través de qué? Pues del patrimonio de muchos. El patrimonio de muchos, este, pagando una cuota módica, es como se van a estar pagando los siniestros. Así funciona este negocio. Y como es con probabilidades y con estadísticas, pues es relativamente sencillo. Relativamente, ustedes lo van a ver. Cuando vean estadística y probabilidad, y vean, pues no que era sencillo. Bueno, tienes, esa es la técnica. Para eso son buenos en matemáticas. Señores, la industria del seguro, les va a abrir a ustedes las puertas y se dedican a esto. Hay oportunidades, hay buenos ingresos, hay, este, pues muchas cosas que pueden satisfacer sus necesidades a futuro, pero que ustedes primero se tienen que preparar. Y eso es un poquitín. Nosotros, Javier y yo, que vamos a dar, vamos a echar a perder a otra generación más. No, no es cierto. Este, si les toca dar, si les toca con nosotros, pues bueno, vamos a tratar de compartir con ustedes, pues ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que lo hemos adquirido, pues yo ya, estoy en esta industria desde 1981 y pues he aprendido algo. Y he trabajado en todo, casi en todo, excepto, y bueno, no he trabajado más que en brokers de reaseguro. Eso es, nunca trabajé ahí en una empresa de esas, pero sí tuve mucho contacto y sigo teniendo contacto con ellos. Sin embargo, pues ya te puedo decir que en una gran mayoría de estas cosas, he trabajado. Entonces, pues tengo que platicarles algo. Tengo, tengo cierto conocimiento y la idea es que si les podemos ayudar, pues vamos a estar a sus órdenes. Y la verdad, bienvenidos, nuevamente a la facultad, bienvenidos al mundo de seguro. Si se dedican a esto, les va a ir bien. Les va a ir bien. Muchas gracias. No sé si te hagan alguna pregunta o algo así. Sí. ¿Qué materias impartió esto? Yo doy teoría del seguro, teoría del seguro, que es el primer semestre, y doy reaseguro también. Reaseguro. Esas son las materias que, pues prácticamente este año, yo acabo de cumplir, voy a cumplir 20 años en esta facultad. Llegué igual que ustedes. La única situación diferente, espero que sea así, pues es que yo sí empecé desde cero y trabajando, o sea, trabajando y estudiando. Y créanme que esta facultad, si pueden dejar a un lado el trabajo, déjenla, dedíquense al 100% a la escuela. Si más adelante se hace falta el dinero, pues así pasa. Hay que entrarle, pero ojalá lo hagan después del tercero o cuarto, que es donde ya pasaron la cantidad de materias más importantes en cuestión de matemáticas. y les va a ir bien también en ese sentido. Pues ya vieron los niveles de contratación que pueden encontrar, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues muy bien. Muchas gracias por su tiempo y espero verlos aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.